Durante la clase conocerás vocablos y modalidades básicas del idioma, con material en láminas que te permitirán identificar palabras en español y ruso con su correcta pronunciación. Clase gratuita de ruso. Clase gratuita de ruso. No pierdas detalle del video. Contamos con profesoras nativas de Rusia que poseen maestrías en la Universidad Estatal de Moscú para la enseñanza del idioma ruso. Te ofrecemos una clase online de muestra donde compartes sala con personas de todas partes de América Latina y el mundo. No olvides que también podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, llegando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Durante la clase conocerás vocablos y modalidades básicas del idioma, con material en láminas que te permitirán identificar palabras en español y ruso con su correcta pronunciación, mientras cuentas con la guía de la profesora. Aprovecha al máximo tu tiempo libre en esta época de cuarentena con Russian University y anímate a inscribirte en nuestros módulos completos del curso para ampliar tus conocimientos en una de las 5 lenguas más habladas del mundo. Deja tu comentario para enviarte el enlace de inscripción a la clase gratuita. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.